Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 84. ¿Qué puedes ver? King. Dos millones de visitas. Gnox dude. Esto es increíble. King. En serio. La primera vez tomó 57 capítulos para alcanzar. Y aquí estamos de nuevo en aproximadamente la mitad de ese tiempo. Todo gracias a ustedes. Gnox. Sin embargo, es hora de comenzar el siguiente. Vamos. King. Hagamos esto. Inspiración. Naruto. Barra. Aún suspiró. Está bien. Entonces, ¿qué sigue? Ruby se encogió de hombros. No estoy seguro. Por lo general, no sabemos cuáles serán antes de tiempo. Neptuno estaba recostado con las manos detrás de la cabeza. Es probable que sea un Sicho Jaune. Jaune se volvió hacia el chico de cabello azul, ¿a qué? Oh, claro. Nunca te lo dijimos. Neptuno volvió a una posición normal sentada. La idea básica es que hemos visto suficientes versiones contigo como villano para darle un término. ¿Recuerdas el de los ojos morados? Eso es un Sicho Jaune. Oh, está bien. Entonces, no estoy seguro de cómo me siento al respecto. La escena se abrió para mostrar a Jaune sentada en un trono de piedra en una habitación vacía. Estaba recostado en su asiento con las manos juntas y los dedos entrelazados. Estaba vestido con una capa negra con nubes rojas estampadas en el material. Esto dio a algunos de ellos flashbacks a la versión de Pine. Eso no puede ser bueno, Nora se lamentó. Los ojos cerrados de Jaune se abrieron para mirar a su nuevo invitado. Frente a él estaba el Yang más joven, rubies que habían visto anteriormente. Estaba vestida con una camisa sin mangas gris oscuro y pantalones oscuros, un conjunto de vendajes envueltos sobre su frente. Una espada recta estaba colgada en la base de su espalda en un cordón envuelto alrededor de su cintura. Ella estaba mirando a Jaune con odio y furia desenfrenados. Yang parpadeó sorprendido. Está bien, entonces, ¿qué está pasando esta vez? Jaune permaneció estoica a pesar de la mirada de Yang. Y nos volvemos a encontrar después de estos años. Dime, Yang. ¿Qué puedes ver con tu Sharingan? ¿Shari qué ahora? Yang levantó una ceja. Los ojos de Glinda se entrecerraron, algo que ver con sus ojos, posiblemente similar a los ojos que vimos antes. Ese Rinnegan. El recuerdo todavía era doloroso para ella, ver morir a Ospin. La mirada de Yang pareció cambiar ligeramente. La cámara se acercó a uno de sus ojos, mientras la lila se desvanecía en un rojo sangre. Un anillo se formó a partir de su pupila como tres tomoe, una forma que se asemeja a una coma, formada alrededor del anillo. La mente de Yang se detuvo un momento. Está bien, no parece tan impresionante. Mis ojos ya pueden ponerse rojos. Pero no ese patrón extraño con eso. Tai podía decir que algo andaba mal con esos ojos. Yang dejó escapar un suspiro. Lo que veo, Jaune, es que estás muerto a mis pies. Jaune cerró los ojos y respiró hondo. Cuando abrió los ojos, tenía el mismo patrón y color rojo sangre dentro de sus ojos. Este era el Sharingan, un rasgo de línea de sangre del clan Uchiha. Yang se obsesionó con un pequeño detalle. ¿Línea de sangre? Ruby miró a Yang. Entonces, ¿estás relacionado en esta realidad? Entonces, ¿por qué querría matarme? Jaune todavía estaba muy confundida. Jaune guardó silencio por un momento. Después de un rato, rompió el aire tranquilo. Yo muerto a tus pies, ¿eh? Jaune estaba de repente al lado de Yang, ligeramente detrás. Entonces vamos a ello. Ruby saltó en su silla. Mierda, es rápido. Su apariencia le daba super velocidad, pero no podía moverse a velocidades como esa. Especialmente no sin afectar el mundo que la rodea. Yang, con una mano en el mango de su hoja, sacó la espada muy rápidamente, bloqueando un puna y del ataque de Jaune. Yang sacudió la hoja y fue a golpearlo, pero saltó sobre ella, agarrándola por el hombro y la arrojó delante de él. Yang se mantuvo bajo, creando signos con las manos. Black levantó una ceja, entonces, realmente es como el otro. Cuando Yang terminó, se agarró la muñeca con una mano mientras la mano abierta estallaba en electricidad, cuyo crepitar casi sonaba como el canto de los pájaros. Chidori. Esto despertó el interés de Nora, Guoa. Puedo aprender a hacer eso. Eso es tan increíble. Yang cargó hacia adelante con la habilidad crepitante. Ella sabía que esto no iba a funcionar realmente en Jaune, pero ese era el punto. Agarró su espada nuevamente y golpeó la mano electrificada contra el suelo. Arroyo Chidori. La electricidad fluyó hacia el suelo. Para evitarlo, Jaune saltó al aire. Pero Yang saltó tras él, completamente preparado para esto. Su espada ahora estaba incrustada en el intestino de Jaune. Se desplomaron en el suelo con Yang, inmovilizándolo en el suelo de piedra. Jaune saltó en estado de shock. ¿Qué diablos? Jaune tosió un poco de la cuchilla en su estómago. Te has vuelto más fuerte. La mirada de Yang cayó a un nivel menos intenso, pero apenas. Tengo una última pregunta para ti. Jaune fue tomada por sorpresa cuando la mano de Jaune se elevó lentamente hacia ella. Luego, se movió hacia un lado, apuntando hacia algo. Cuando se volvió, mostró a Jaune todavía sentada en el trono de piedra como si nada hubiera pasado. Cuando Yang se volvió hacia el Jaune debajo de ella, su cuerpo pareció desgarrarse en cuervos que volaron y desaparecieron. Jaune miró por las escaleras hacia ella. Puede que no sea lo último, pero tenías una pregunta para mí. Koko en realidad tuvo que quitarse las gafas de sol confundida, como si quitárselas tuviera sentido. ¿Qué, acaba de pasar? La mirada de Yang se endureció nuevamente. Entonces intentemos esto de nuevo. Su espada atravesó la piedra y empaló a Jaune por detrás. El Yang frente a él desapareció en una luz de fuego, su propia ilusión para atraparlo con la guardia baja. Ahora, tengo una última cosa que preguntarte. Y te sugiero que respondas o el dolor en tu pecho simplemente crecerá. Jaune tosió un poco de sangre. Evitaste deliberadamente mis órganos vitales. Yang giró ligeramente la hoja para callarlo. ¿Quién es el tercer Uchiha vivo? Oh, ¿y qué te interesaría de ella? Porque cuando la encuentro, la mataré. Es obvio que no estabas trabajando solo esa noche. Tan bueno como eres, no pudiste vencer a toda la fuerza policial. Entonces, esta fue una misión de venganza. Ospín observó, respondiendo a sus preguntas anteriores. Finalmente tuvieron algo de contexto. Jaune sonrió, no es que pudiera verlo detrás de él. Entonces, lo notaste. ¿Quién es ella? Después de un momento de silencio, respondió. Su nombre es Salem. Salem parpadeó y su cabeza se inclinó ligeramente. Oh. Oh, entonces, ¿soy parte de esto? Ella es una de las fundadoras de la hoja oculta, y la primera Uchiha en desbloquear el poder del manje Kiosharingan. Fundador. Esto hizo que Yang se confundiera ante la posibilidad, y se enojara porque tenía que estar mintiendo. Entonces, ¿cómo está viva? Obviamente estás mintiendo. Si me crees o no es irrelevante. Deja de bromear. Cada persona pasa por la vida dependiendo y atada por nuestro conocimiento y conciencia individual. Y lo llamamos realidad. Sin embargo, tanto el conocimiento como la conciencia son equívocos. La realidad de uno podría ser la ilusión de otro. Todos vivimos en nuestras propias fantasías, ¿no crees? La cabeza de Wei se inclinó un poco, no puedo decir si eso fue profundo o sin sentido. Yang levantó una ceja, ¿qué estás tratando de decir? Que creas que Salem está muerto es solo tu suposición arbitraria. La cámara se alejó para sembrar a los dos desde un lado. Al igual que solías pensar que yo era tu amable y gentil hermano mayor. La escena brilló cuando aparecieron momentos de Haune ayudando a entrenar a Yang, sus vidas en la casa de Uchiha, todo era ideal. La última fue de la joven Yang con sus brazos sobre sus hombros, siendo llevada de regreso a casa sobre la espalda de su hermano. Ambos estaban sonriendo. Ruby se rió un poco, Dao. Yang puso los ojos en blanco con una sonrisa. Recordó haber sido la hermana mayor en recuerdos similares. Pero su sonrisa se desvaneció, colgada en un punto muy importante. Que era falso. Y vieron lo que llevó a Yang a este momento. Estaba sobre sus manos y rodillas, las lágrimas fluían por su rostro. A su alrededor, su clan, amigos, familia, todos los que había conocido, fueron asesinados. Muros y calles cubiertos de sangre. Ella admiraba la causa de este infierno en la tierra. Aún estaba de pie en su uniforme Angu con sus ojos rojos como la sangre. La noche en que mató a su propio clan. Esta fue una escena escalofriante a la que nadie se atrevió a decir una palabra. No había forma de que eso fuera cierto, ¿verdad? Simplemente tenía que haber algo que no estaban viendo. Ospin, sin embargo, captó algo diferente. Mató a todo su clan, pero dejarla vivir. Regresaron al presente con Yang siendo el punto de enfoque de la cámara. En aquel entonces, esperaba que todo fuera una ilusión. Que era solo un genjutsu horrible. Pero estaba atrapado en la realidad. Ella giró su cuerpo hacia atrás con su mano abierta volando hacia arriba y creando una lanza de relámpago. La cámara lo siguió mientras se convertía en piedra. Luego fluyó hacia atrás para revelar a Jaune, todavía sentada en el trono detrás de ella. Su ilusión se desvaneció y volvieron al punto de partida. Nora gimió, esto me duele la cabeza. Emerald, por otro lado, estaba demasiado impresionado. Una parte de ella deseaba poder hacer ilusiones tan completas y estratificadas. Sin duda le haría la vida más fácil. Yang miró a Jaune en su trono. Estoy cansado de jugar con tus trucos de salón. Jaune se puso de pie de verdad esta vez. Pero todavía no pareces tener los mismos ojos que yo. ¿De qué está hablando? Ironwood cruzó los brazos y levantó una ceja. Parecen bastante similares. Yang se burló. Entonces, ¿por qué no usar el manjejo? ¿O soy demasiado fuerte para medirme más? Jaune y Yang guardaron silencio. Cada uno tratando de atravesar los ojos del otro y causar una ilusión a través de su Sharingan. Ninguno fue capaz de romper el otro. Jaune finalmente rompió el silencio. Los manjequios Sharingan son ojos muy especiales. Desde el momento en que se desbloquean, progresan lentamente a la oscuridad. Con el tiempo, se sellan por completo. ¿Qué estás diciendo? Que cuanto más uno usa esos ojos, más rápido pierden su luz. Ceguera. ¿Ese es el secreto del manjejo? Yang cayó un poco en su silla. ¿Se está quedando ciego? ¿Pero qué es este mangako? O lo que sea. Nora se estaba impacientando un poco por una respuesta a eso. Y una respuesta para tener. La cámara se acercó al ojo de Jaune. El tomo en negro se transformó en su pupila, creando una forma de tres cuchillas curvas. El centro se abre con un centro rojo. Nora no estaba impresionada. ¿En serio? ¿Eso es todo? No se ve tan impresionante. Yang volvió a mirar. ¿Ese es el precio por el poder de controlar las nueve colas? Así que leí la tableta. El poder primero desbloqueado y perfeccionado por Salem. El guerrero inmortal que descubrió el otro secreto del manjejo. ¿Otro secreto? Sí, el secreto más crucial de nuestra línea de sangre. Los ojos de Jaune se tensaron. Su visión era borrosa desde hacía mucho tiempo, y esto iba a exasperar el problema. No tenía ninguna duda de que al final, estaría ciego. Lo más crucial, que es. Después de un rato de silencio, Yang gruñó hacia Jaune, y bien. Respóndeme. Esto hizo que todos se callaran. Podían decir que algo importante estaba a punto de ser dicho. Jaune respiró hondo. Entonces, comenzaremos por el principio. Salem una vez tuvo un hermano, un hermano pequeño. Salem, hijo único, se sorprendió al escuchar eso. Siempre se había preguntado qué sería como tener un hermano, pero nunca se quedó como un problema interno. Yang parpadeó y se encontró parada en una vieja casa de madera en el pasado. Salem estaba peleando con su hermano en ese momento. Los dos eran humanos, carecían de la forma con la que estaban familiarizados. Los dos eran rubios y vestían un atuendo blanco de entrenamiento. Salem siempre se preguntó cómo sería si se viera normal, en lugar de cenicienta con venas negras en todo el cuerpo. En realidad fue bastante interesante. La voz de Jaune se extendió por todo el mundo, los dos perfeccionaron sus habilidades y, con el tiempo, desbloquearon su sharingan. Y como resultado de su mundo devastado por la guerra, tenían que ser mejores. Y pronto, la escena cambió a Salem y su hermano lado a lado con sus poderes desbloqueados, ambos eran diferentes entre sí y de Jaune. Desbloquearon el manjequio. Usaron sus poderes para hacerse un nombre y se pararon en la cima del mundo ninja. Pero los ojos de Salem se oscurecieron. La nueva escena mostraba a Salem acostada en una cama con vendas sobre los ojos. Su hermano estaba sentado a su lado. Intentó todos los métodos que pudo encontrar para salvar su vista, pero todos fallaron. Hasta que un día, alimentada por la desesperación y perseguida por el manjequio, encontró una respuesta. Salem extendió una mano hacia arriba y hacia su hermano. Cuando escucharon al hermano gritar de dolor, la escena se volvió roja brillante antes de que el patrón del manjequio de su hermano apareciera en la pantalla. Se transformó en una nueva forma, parecida a una combinación de los dos. Le robó los ojos a su hermano. No hay que retener eso. Ruby se tambaleó hacia adelante y solo contuvo el vómito. Eso es solo, ¿por qué? Salem se sacudió en su silla. Ella había visto versiones de sí misma como los villanos, pero esto era simplemente inquietante. Al lograr un nuevo anfitrión, los ojos de su hermano encontraron un nuevo poder, el eterno manjequio. Ojos de Uchiha cuya luz nunca se desvanece. Un nuevo nivel de poder diferente a todo lo que el mundo había visto. Pero a pesar de esto, ella fracasó. No pudo derrotar a Osma, fracasó en su asalto a la hoja, nada más que fracasos. La escena devolvió a Jan al momento frente a Jaune. Pero no cometeré los mismos errores. Yo no seré el fracaso. Superaré a Salem y me convertiré en el Shinobi definitivo. ¿No lo ves, Jan? Jaune parecía irradiar un aura maliciosa, como si un demonio estuviera detrás de él. Se necesitó matar a un amigo para desbloquear el manjequio. Se necesita matar a un pariente de sangre para desbloquear la luz eterna. Ahí es donde entras tú. Sostienes mis ojos libres. Con tus ojos, me volveré aún más poderoso. El aura pareció extenderse y agarrar los ojos de Jan, solo para que el mundo templara y volviera a la normalidad. Nora gimió, esto se está volviendo ridículo. Emerald se encogió de hombros, si funciona, funciona. Jan, con los ojos cerrados, se quitó las vendas sobre la frente. Entonces, viste mi ser interior. Jan dejó caer los vendajes y miró a Jaune. Ambos permanecieron en silencio por un momento. Pronto, los dos lanzaron shuriken lanzando estrellas una hacia la otra, solo para que las estrellas chocaran en el aire. Sus brazos estaban borrosos mientras las estrellas de acero volaban entre sí. Cientos de estrellas volaron entre ellos, todas chocando entre sí. Nora sonrió, eso es mucho mejor. De repente, Jan saltó hacia Jaune con su espada puesta para cortarlo en dos. Bloqueó el ataque con una hoja kunai, pero esto fue un truco para su contraataque. Había creado un clon y se escondió detrás de él. Mientras saltaba con cuchillos arrojadizos listos, Jan usó parte de su chakra para formar un fuego sólido para detener el ataque. Ella saltó hacia atrás y convocó a un gran shuriken de cuatro hojas, arrojándolo hacia Jaune. Ella corrió un rayo a través de las cuchillas, por lo que cortó el cuchillo y el cuerpo del clon. Pero el clon se transformó en una bandada de cuervos. Entonces la pantalla mostró el ojo de Jaune nuevamente. Jaune estaba de repente directamente frente a Jan, dentro del rebaño. La tomó desprevenida y la pateó contra una pared. Una mano sostuvo la mano electrificada de Jan y la tiró detrás de su cabeza. Perdóname, la otra mano de Jaune se levantó, el pulgar, el índice y el dedo medio alrededor del ojo izquierdo de Jan. Esta es mi realidad. Jan rugió de dolor. El turno de Jan de tambalearse un poco. Ella lo contuvo, acostumbrada a las cosas desordenadas que había visto en este teatro. Pero eso fue solo, es repugnante pensar en ello. Sin embargo, estaba feliz de no haber visto que realmente sucediera. Jaune colocó el ojo en un frasco de almacenamiento, sellándolo para el trasplante. Ahora, para el otro. Cuando su mano volvió a su rostro, los colores del mundo cambiaron a negativos. Entonces, el mundo mismo se dividió por la mitad, luego otra vez, y otra vez. Cuando el mundo volvió a la normalidad, Jan respiraba pesadamente con una mano sobre su ojo izquierdo. Cuando cayó, reveló que todavía tenía ambos ojos. Otra ilusión, Jan suspiró aliviado. Jaune se tambaleó un poco, con la mano sobre su propio ojo. Entonces, rompiste el Tsukuyomi. Jan cargó hacia adelante con una mano electrificada nuevamente. La cámara cambió para mostrar el exterior cuando el techo estalló. Los dos ahora se encontraron en el techo de piedra. Ambos formaron signos de mano coincidentes y respiraron hondo. Cuando ambos dejaron escapar este aliento, respiraron fuego el uno hacia el otro, las llamas chocaron entre ellos. Cuando el fuego de Jan amenazó con envolver a Jaune, la cámara cayó sobre su ojo derecho cerrado. Una pequeña lágrima de sangre se formó desde el párpado cerrado. Cuando se abrió, mostró que el ojo estaba inyectado en sangre. Desató un fuego negro contra las llamas que chocaban. Parecía tragarse las otras llamas. El ojo derecho de Jaune se desvaneció a blanco. Había perdido toda la vista en ese ojo ahora. Todos sintieron un escalofrío subir por sus espinas. Nunca antes habían visto fuego negro, y mucho menos fuego que parecía quemar otras llamas. Sea lo que fuere, no era natural. Jan esquivó a un lado, pero el ojo de Jaune la siguió. Su vista condujo el fuego negro hacia Jan, golpeando su espalda y obligándola a tirarse al suelo. Las llamas de Amaterasu quemaron cualquier cosa y todo hasta que dejó de ser. Jan, sin embargo, había planeado tal evento. Cayó a través de una gran grieta en el suelo, su cabello reveló ser significativamente más corto. Jan se desmayó un poco, al ver que su cabello tan corto siempre le llegaba, pero había pasado mucho tiempo desde que lo vería. Ella fue capaz de volver a estar juntos antes de que alguien tuviera que preocuparse por ella. Ella había guardado un mechón de pelo postizo para escapar y obtener una gota sobre cualquiera que intentara explotarlo. Creó otro signo con la mano y respiró hondo. Cuando desató el fuego, se levantó como un par de dragones en llamas. Jaune esquivó los ataques, pero no era su objetivo. Simplemente debían calentar el aire y bajar la presión a su alrededor. Mientras ambos se miraban, comenzó a llover. Un rayo descendió al mundo de abajo. Había creado una tormenta eléctrica, y con ella, su carta de triunfo estaba lista para jugar. Saltó a la aguja más alta del edificio con una mano a un lado. La electricidad se formó alrededor de su mano antes de dispararse hacia las nubes. Un rayo se arqueó en el cielo. Luego otro tornillo. Se formaron más pernos eléctricos, todos convergiendo en un punto por encima de ella. Ospin se sacudió en su lugar. Ella es, ella ha domesticado un rayo. Nora trató de salvar un poco la cara, eso no es tan genial. Todos los rayos se acumularon y formaron una criatura en los cielos sobre ellos. Nora gimió, eso no es justo. Jan levantó la mano, la electricidad en su mano subió hacia su bestia. Este Jutsu es Kirin. Begone, con el trueno. Su mano cayó hacia él y la bestia cayó sobre él. Un rayo dirigido atravesó el edificio. Todo el escondite masivo fue destrozado en un solo ataque. Jan respiró hondo y miró a Jaune. Estaba boca abajo en el suelo chamuscado, el abrigo quemado lejos del ataque. Dejó que sus ojos se desvanecieran a su lila habitual. Se acabó, finalmente se acabó. Jaune se tomó un momento antes de que pudiera hablar, quiero decir, simplemente me mató, pero eso fue genial. Nadie estaba realmente a punto de argumentar en contra de eso. La lluvia comenzó a detenerse y Jan se inclinó hacia adelante, con las manos en las rodillas para calmar sus nervios. ¿Es esta la muerte que imaginaste para mí? Los ojos de Jan se abrieron de par en par y su cabeza volvió a levantarse. Jaune se estaba levantando lentamente de nuevo. ¿Qué? Jan saltó un poco en estado de shock, ¿cómo? Jaune tosió una gran cantidad de sangre. Jan grumió y le rugió, No, ¿cómo te atreves? Solo muere. Jaune se puso de pie, incapaz de mantenerse erguida. Realmente te has vuelto más fuerte. Si no fuera por esto, sin duda estaría muerto en este momento. Un fuego dorado pareció formarse a su alrededor, y finalmente se solidificó en una gran caja torácica. Los brazos esqueléticos siguieron poco después. Ahora, para mostrarte mi carta de triunfo. Este es el Susanobo, el tercer poder desbloqueado después de adquirir tanto el Tsukuyomi como el Amaterasu. El esqueleto se transformó a medida que los músculos y la armadura parecían formarse alrededor del esqueleto. Cuando se hizo, una gran forma de la mitad superior de un caballero con armadura completa con una espada ancha y un escudo. Wei se congeló en su lugar. Era como la armadura del caballero que se había visto obligada a enfrentar para obtener la aprobación de su padre para asistir a Beacon. El combo de armadura gigante barra green que le dio la cicatriz sobre su ojo. Yang ni siquiera tenía el poder de formar su Sharingan. No tenía nada. Ninguna otra habilidad. Ningún Jutsu. Ningún Chakra. Nada. Trató de ponerse de pie desafiante, pero le resultó difícil. No podía simplemente sentarse y no hacer nada. Ella iba a defenderse, maldita sea. Yang podía entender el sentimiento. Si estuviera en ese lugar, ciertamente sentía que pelearía. Pero, en las gradas, era difícil no ver las cosas de manera diferente. Tenía miedo. Realmente asustada por su contraparte. Aún le dio un paso adelante. Tus ojos son míos. Creo que me tomaré mi tiempo para recuperarlos. Los ojos de Jaune estaban en blanco. Ahora estaba verdaderamente ciego. Su cuerpo se sacudió un poco y se tambaleó hacia adelante, agarrando su corazón con la mano, cayendo de rodillas y tosiendo sangre nuevamente. El caballero etéreo se desvaneció ligeramente, hasta el esqueleto y algunas fibras musculares. Yang esperaba capitalizar y arrojó un grupo de cuchillos con papeles atados a ellos. Los papeles usaban símbolos especiales y chakra para convertirse en explosivos. Estallaron en una gran explosión. Pero todo en vano. El Susanoo de Jaune mantuvo su escudo, un escudo espiritual especial que no podía ser perforado ni destruido. Fue único en su clase. Jaune dio un paso adelante de nuevo. Yang trató de dar un paso atrás y solo encontró la pared detrás de ella. Ni siquiera tenía la energía para correr. Jaune estaba frente a ella de nuevo, su mano se levantaba y se extendía hacia ella. Yang se preparó para lo que estaba a punto de suceder. Entonces, sus dedos la alcanzaron. No alrededor de su ojo, sino en su frente. Yang una vez conoció el gesto como una forma en que su hermano interactuaba con ella, a menudo con una disculpa porque tenía que trabajar o simplemente no tenía tiempo. La mano de Jaune cayó por su rostro y su cuerpo se estrelló contra la pared detrás de ella. Cayó al suelo, muriendo justo a su lado. Yang quedó en estado de shock, al igual que la mayoría de la audiencia. Nadie esperaba esto, pero por lo que habían visto solo tenían un pensamiento real. Estaba ciego. Tal vez simplemente se perdió. El gesto puede haber sido un viejo movimiento entrañable, pero solo vieron a un loco ciego. Cuando cayó la lluvia, escucharon a Yang hablar de nuevo. Eso fue todo. Finalmente tuve mi venganza, sonaba mayor, más experimentada que la de la pantalla. Entonces, aprendí algo en lo que nunca había pensado. Algo que nunca me importó hasta entonces. ¿Por qué lo hizo? Yang parpadeó. Entonces, podemos averiguar qué pasó. La pantalla se desvaneció para mostrar a Jaune como era antes de esa noche. Estaba vestido con su atuendo habitual de casa. Era un alma amable, una bestia gentil. Aunque formaba parte de la élite de los agentes negros de Ambrú, odiaba la violencia. Pero odiaba la guerra aún más. Asesinaría a alguien para evitar que estallara la guerra, aunque a regañadientes. Haría cualquier cosa por su pueblo y su familia. La escena se desvaneció de nuevo a un símbolo de abanico de papel. La sección inferior era blanca y la superior era roja. Un fuego formándose en el fondo. Pero luego tuvo que elegir. Nuestro clan, después de años de ira silenciosa, planeó un golpe contra la aldea. Un acto que sin duda se habría salido de control, convirtiéndose en una guerra civil. Jaune tuvo que tomar una decisión. Estar con su familia o permanecer leal a la aldea. La pantalla cambió para mostrar a Jaune con su atuendo de Ambrú, un traje negro con piezas de armadura gris y una espada corta colocada en su espalda, sobre su hombro. Estaba encaramado en la parte superior de un pose de luz con una luna roja detrás de él. Ruby volvió a tener los ojos muy abiertos, wow, nunca antes había visto una luna de sangre. Ninguno de ellos lo había hecho. Fue una vista desgarradora. Él deseaba la paz por encima de todo, por lo que solo tenía una opción verdadera. Sus ojos cambiaron a un rojo sangre brillante. Él sacrificó todo. Su familia, sus amigos, su reputación, el mismo pueblo que tanto amaba, todo para mantener la paz. Pero, al final, quedaba una cosa. La escena mostraba al joven Yang a través de sus ojos en ese momento. No se atrevía a matarme. Se colocó a sí mismo como el villano, el asesino en masa sin esperanza de salvación, y me puso en contra de él. Iba a convertirme en el héroe que buscaba justicia para lo que le sucedió a mi clan. Tanto es así, que cuando contrajo una enfermedad infernal, prolongó su vida para que yo fuera quien lo matara. Entonces, yo podría ser el héroe. Esto sacudió a todos los involucrados. Yang se estaba ahogando al escuchar todo eso. Fue una realización dolorosa. Ospin agarró su taza un poco más fuerte. La mayor ilusión que uno podría formar. No se necesitan poderes ni espejismos. La escena se desvaneció de nuevo a una escena de bosque. El viento hizo que las ramas se balancearan ligeramente. No estoy orgulloso de cómo tomé el aprendizaje de eso. Mi ira y odio se trasladaron a la aldea. Yang estaba caminando por el bosque. Pero esa es una historia para otro día. Yang ahora estaba vestida con un atuendo oscuro y una larga capa sobre su cuerpo. Junto a ella, lo que parecía una versión más pequeña de Yang caminaba a su lado. Se vestía con una camisa blanca y jeans oscuros con botas. Viviste una vida loca, conoces a esa mamá. Yang se atragantó con nada, tosiendo en estado de shock. ¿Wah, qué? Black se encogió de hombros, puedo verlo. Tai se rió entre dientes. Siempre se preguntó cómo serían sus nietos. Yang sonrió, no tienes idea, solo se volvió más extraño después de esa pelea, pero, nuevamente, eso fue para otro día. Vamos, Juan. Regresemos, la escena terminó. Y, con ello, el visionado. Pirra respiró hondo, ella nombró a su hija después de su hermano. Fue un sentimiento aleccionador. Y uno que obligaría a algunos de ellos a reevaluar sus vidas y eventos dentro de él. Capítulo 85 Cazando pícaros Knox Y será conocido como Señor Valer King No los confundas. Película equivocada Knox Pero él está interpretando al tipo grande King Sí, pero después de ese momento barra era. Ahora, hagamos esto. Espero que todos disfruten de este. Inspiración Star Wars Rogue One Barra Próxima ronda La pantalla volvió a la vida. La escena se abrió a un barco de transporte volando sobre un campo de lava y rocas. El barco voló por la ladera de un volcán y hasta un castillo masivo y muy premonitorio en la parte superior. Black leyó suficientes novelas para adivinar quién usaría eso. Oh chico, esto no puede ser bueno. El barco aterrizó en una plataforma y se abrió una rampa con una liberación de vapor hidráulico. Cardin Winchester descendió la rampa, vestido con un uniforme militar blanco con una capa juego sobre sus hombros. Rudy gimió, no merece una capa. Cardin respiró hondo y caminó hacia las puertas automáticas frente a él. Las puertas se abrieron, revelando otra capa de puertas detrás de ellas. Era una forma de controlar mejor el calor dentro del castillo. Después de algunas vueltas y pasillos, se encontró en una gran sala, la sala de reuniones. Era enorme, con el único piso de dos rampas a dos salidas y una gran plataforma circular en el centro. Cardin respiró hondo para calmar sus nervios nuevamente. No le gustaba venir aquí. No mintió reuniéndose con. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la pared frente a él se abrió, permitiendo que la luz detrás de ella llenara la habitación. El ángulo de la cámara mostraba una sombra del hombre parado en la abertura. Era alto y blindado, uno capa sobre su forma. Entonces, lo escucharon respirar. Un aparato mecánico mezclado con los sonidos de su respiración. Sonaba intimidante en un nivel que pocos podían alcanzar realmente. Todos sintieron un escalofrío correr por sus espinas. Esto solo podía terminar bien. La sombra se encogió cuando se acercó a Cardin. Cuando finalmente se encontró con el hombre, vieron su armadura negra, casco y un brillo rojo finto dentro de los ojos de su máscara. Una larga capa negra enganchada en la base de su cuello y sobre sus hombros. Se paró sobre Cardin con autoridad y poder. Miró a Cardin, su voz reverberando a través de su máscara. Director Winchester. Cardin se tragó un nudo en la garganta. Señor Arco. Nora se congeló un segundo, esa es Jaune. Jaune gimió, bueno, eso es desconcertante. Velvet vio algo un poco diferente, pero, Cardin parece tenerle miedo. Jaune se hizo a un lado, pareces preocupado. Miró hacia un lado y a través de una gran abertura barra ventana. Ante ellos había una tierra de magma y fuego. No. Justo, presionado por el tiempo. Mis disculpas, estaba claro que en realidad no estaba arrepentido. Tienes muchas cosas que explicar. Cardin se estaba exasperando un poco por su situación. Entregué el arma que solicitó la emperatriz Salem. Merezco una audiencia que se asegure de que entienda su notable, fue tomado por sorpresa cuando Jaune se movió hacia él. Se sacudió un poco de miedo de este hombre, el segundo al mando de Salem. Potencial. Sin derra sopló, un poco molesto algún mocoso fue el segundo en Salem. Especialmente un Salem que sonaba más en sintonía con la versión con la que estaba familiarizada. Jaune sintió, está bien, entonces Jaune es el jefe de Cardin, eso tiene sentido entonces. La voz de Jaune lo cortó más rápido que cualquier cuchilla, se ha establecido su potencial para causar problemas. Una ciudad destruida y una instalación imperial atacada. Jaune se movió a su lado de nuevo. Cardin se volvió, tratando de explicarse. Fue el gobernador Falcín ordenó la prueba. Cinder levantó una ceja con una sonrisa. Así que ella era parte de esto todavía, y aparentemente alta en el mando. Jaune se volvió hacia Cardin. No te trajeron aquí para humillarte, Winchester. No, yo solo. No hay estrella de la muerte. El senado imperial ha sido informado de que Sion fue destruido en un desastre minero. Cardin bajó la cabeza. Sí, mi señor. Espero que no descanses hasta que puedas asegurarle a la emperatriz que Marcus Black no ha comprometido esta arma de ninguna manera. Mercury se aferró al reposabrazos de su silla con furia. Odiaba a su padre sin fin después de lo que pasó. Solo escuchar su nombre lo enojó. Jaune se volvió de nuevo y regresó a su rampa. Pero Cardin solo tuvo que abrir su gran boca. Sí, eso significa que todavía estoy al mando del proyecto. Jaune se detuvo, unos pasos hacia la rampa. Coco sonrió, se equivocó ahora. Probablemente te muerdan por sobrepasarme. Cardin continuó. ¿Hablarás con la emperatriz en mi nombre? Podían escuchar algo en el fondo. Sonaba como una acumulación antes de cerrarse repentinamente. Las palabras de Cardin de repente quedaron atrapadas en su garganta. Se tiró del cuello antes de rozarse el cuello, tratando de agarrar algo que no estaba allí. Cayó de rodillas, su respiración le falló. Jaune se volvió ligeramente hacia él, su mano levantada un poco con su mano aparentemente agarrada alrededor de algo. Tenga cuidado de no ahogarse con sus aspiraciones, director. Dejó caer la mano y Cardin tomó un aliento muy necesario. Jaune se volvió y se alejó para dejarlo levantarse del suelo. Coco tiró de su propio collar, yikes. El hecho de que Jaune pudiera hacer algo así los asustaba. Claro, no estaba allí Jaune, pero fue la idea lo que los asustó. Y su grieta no ayudó a las cosas. Mientras Jaune caminaba de regreso a su lado de la habitación, la pared se cerró detrás de él. Un hombre con una túnica negra se arrodilló mientras pasaba. Mi señor, la emperatriz ha solicitado su presencia en el sistema Sky. Sin duda para limpiar el desastre de Winchester. Ella, eh, no lo dijo. Listo el destructor. Y alertar al 501. Sí, mi señor. El hombre inclinó la cabeza ante el poderoso Lord Sith. Sith. La cabeza de Jaune se inclinó un poco. Ruby cerró los ojos con una mano en la barbilla. Eso suena familiar. Se golpeó la cabeza tratando de recordarlo. ¿Qué era? Jaune siguió caminando mientras sus soldados se apresuraban a prepararse para su viaje. Muchos vestían uniformes militares negros. Otros llevaban una armadura blanca de cuerpo completo. Oye, espera. Coco golpeó su silla tratando de recordar el mundo. Esto es como el otro mundo donde Jaune era esa cosa Jedi. Ruby golpeó su puño en su otra mano. Ahí es donde escuchamos eso antes. Jaune saqueó hacia los dos. ¿Un, qué? ¿Fue, el cuarto mundo que vimos? Creo. Fue hace un tiempo. No recuerdo los detalles, Ruby se sonrojó un poco de vergüenza, estaba un poco distraída por los sables de luz. ¿El qué ahora? Ahora Ruby pudo decir. Oh. Es tan increíble. Es una espada, pero su hoja está hecha completamente de luz. Puedo cortarme tal como si no fuera nada. Coco respondió. Pero la armadura aquí es diferente. Se ven más modernos, pero también un poco peores, es difícil de explicar. Cuando Jaune se acercó a un barco de transporte más pequeño, varios de los soldados blindados se alinearon a ambos lados con armas apoyadas contra un hombro cada uno. En la rampa había dos guardias con capas rojas con cascos extraños. La guardia imperial tenía la intención de defender su castillo. Técnicamente eran para defender a su persona, pero en realidad no los necesitaba para eso. Mientras entraba, sus soldados comenzaron a marchar desde el final hasta la rampa. Cuando la rampa se cerró, la nave comenzó a volar en el aire y hacia una nave masiva en la atmósfera superior. La cámara captó un destello de lente del sol cercano que cegó la escena. Esto permitió una transferencia a otro planeta en la galaxia, el mundo de Scarif. Flotando en su órbita había una gran luna gris oscuro. Un gran cráter circular parecía formarse en una gran sección de la superficie. Ospin sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Era demasiado esférico para ser una creación natural. Eso no es luna. Efectivamente, era una estación espacial. Proyecto Stardust, comúnmente conocido como la Estrella de la Muerte. El cráter comenzó a brillar ligeramente verde. Después de un momento, la energía verde se centró a través del área exterior del cráter. Toda la energía se reunió en el centro antes de que un gran rayo de energía se disparara hacia el planeta debajo de él. La explosión fue masiva, polvo y tierra volando hacia el espacio. Avergonzó a cualquier explosión que hubieran visto. Esto sacudió a todos hasta la médula. Incluso Cinder estaba en estado de shock. A diferencia de la bomba atómica, Cinder reconoció el terror impío que tal arma podría desatar. Por otra parte, no tenía una nave espacial o una opción viable de vida secundaria en el espacio, por lo que estaba un poco atrapada con lo que tenía. Por lo tanto, usar eso en Remnant solo dañaría sus planes en general. Entonces, ahí está eso. Pero el imperio llegó demasiado poco y demasiado tarde. Un crucero cercano había recibido una transmisión del planeta Scarif. Dentro estaban los planes para la Estrella de la Muerte. Si salían, el Senado Imperial podría intentar derrocar a la Emperatriz, o las fuerzas de rebelión podrían intentar un asalto a la base. Y luego, el transporte de Jaune apareció desde un lado mientras se acercaba al crucero, flanqueado por extraños, pero bastante icónicos, casas. Jaune gimió, tengo un mal presentimiento sobre esto. La escena se trasladó al interior como soldados con uniformes azules y negros con cascos blancos. Uno corrió junto al hombre en la consola, date prisa. Una vez que la descarga estaba abajo, el soldado agarró el disco y comenzó a correr por el pasillo a un transporte más rápido atracado cerca. Los soldados llegaron a una gran puerta explosiva y trataron de abrirla, solo para que se atascara sin suficiente espacio para que pudieran escapar. Algunos trataron de abrir las puertas, pero fue en vano. La electricidad se cortó en el pasillo y no tenían forma de pasar. Uno de ellos trató de golpear la ventana para llamar la atención de alguien. Entonces, escucharon algo mal. Todos se volvieron hacia el extremo oscuro del pasillo. Las alarmas fueron lo único que escucharon. Metal tensado ante ellos. Entonces, respiración. Mecánico e imponente. Con un silbido retorcido, una hoja roja se formó ante ellos, lavando el pasillo en su resplandor. Reveló a Jaune como su portador. Yang dejó escapar un silbido impresionado, esa es una toma genial. Velvet respiró hondo para calmar sus nervios, parece que realmente podemos ver por qué Cardin le tiene miedo. Los soldados estaban cara a cara con la mano derecha de la emperatriz. La única reacción apropiada fue la desesperación. Abre fuego. Dispararon rayos blaster hacia el Lord Sith. Jaune simplemente balanceó su espada. Cada acción fue deliberada y controlada. Cada rayo que se acercaba a él era desviado de él hacia las paredes que lo rodeaban. Mientras avanzaba, envió dos rayos de vuelta a los soldados, matando a dos de ellos con su propio fuego blaster. Todos estaban en silencio, incapaces de hablar como resultado de la escena. Cuando Jaune se acercó, uno de los soldados golpeó la ventana de la puerta aún más fuerte, ayúdanos. Jaune desvió otro rayo y extendió su mano hacia uno de los otros soldados frente a él. El hombre ahora estaba sostenido por su poder sobre la fuerza, dejando caer su arma e incapaz de moverse. Jaune golpeó su mano en un puño y el soldado se elevó hasta el techo. Cuando pasó al hombre por el techo, se balanceó hacia atrás y hacia el intestino del hombre, dejando una quemadura repugnante junto con su muerte. Jaune empujó su mano hacia atrás y rebotó un rayo hacia atrás y mató a otro soldado. Trayendo su mano hacia atrás, desarmó lo que ahora era la línea del frente. Marchó hacia adelante, decapitando al primer soldado que pasó. Cuando otro trató de agarrar el arma de un soldado muerto para defenderse, levantó la mano y estranguló al hombre, levantándolo en el aire con la fuerza. Jaune golpeó al hombre contra la pared, dejando solo un soldado vivo en el pasillo. El soldado pudo conseguir a alguien al otro lado de la puerta. Pasó el disco. Tómalo. Vamos. Cuando pasó el disco, Jaune empaló al hombre y la puerta frente a él. Cuando la puerta finalmente se desatascó, la hoja se derritió a través del metal, mientras el soldado corría hacia el otro lado de la cerradura de presión corta. La puerta se cerró y la nave forzó un lanzamiento al espacio. Jaune estaba parada en la percha con la cuchilla aún encendida. Desenganchó la espada y observó como el barco comenzaba a volar. Los espectadores escucharon una marcha militarista sonando de fondo. Luego, la música y la escena se cortaron y se volvieron negras. Lo último que escucharon fue el aliento mecánico de Jaune. Jaune se sacudió en su asiento. Bueno, eso fue desconcertante. Capítulo 86. Intermisión 6. Bonus World King. Yo solo, no puedo esperar a 100. Me está emocionando demasiado escribir el resto en el medio. Todavía me voy a divertir con eso. Knox. Eres raro. King. Soy consciente. Hagamos esto y esperamos que lo disfruten. Inspiración 1. N barra A. Inspiración 2. Puntuación 0. Barra. La pantalla parpadeó para mostrar la versión acomodadora de Jaune nuevamente, señalando un intermedio. Todos se pusieron de pie y se estiraron de nuevo. Jaune se rompió un poco la espalda antes de girar. Creo que podríamos usar algo de ejercicio, un poco de entrenamiento podría ser bueno. Jan estiró los brazos sobre su cabeza, eso realmente suena bien. Me vendría bien un buen entrenamiento. Nora saltó entre los asientos, hagamos esto. Todos los estudiantes se dirigieron a la arena para practicar un poco. El resto de los espectadores se dividen dependiendo de sus intereses. Una interacción notable fue Esmeralda y Mercurio. Esmeralda había llevado al asesino de cabello plateado a una habitación lateral para enfrentarlo. Ella lo miró con dagas con los brazos cruzados. ¿Qué está pasando contigo? Mercurio levantó una ceja. ¿De qué estás hablando? No molestes a Mercurio. Ya sabes de lo que estoy hablando. Nos has estado ignorando y desafiando externamente a Cinder. ¿Entonces? No es como si ella pudiera hacerme algo aquí. Ese no es el punto, Mercurio. ¿Necesitas actuar juntos o...? ¿O qué? Mercurio le espetó a Emerald, haciendo que retrocediera un poco. No maté a mi viejo solo para terminar bajo la bota de otra persona. La única razón por la que lo seguí a ustedes dos, fue porque tenía sentido en ese momento. Necesitabas mis habilidades, yo necesitaba un lugar a donde ir. No soy un pequeño cachorro ciego perdido como tú. Veo a Cinder por lo que es. ¿Qué? Emerald se movió para abofetearlo, pero él agarró su mano. Él la miró a los ojos, en silencio. Después de un momento, la empujó y la empujó de vuelta contra la pared. ¿Sabes? ¿No es así? Que a ella no le importa una mierda sobre nosotros. Solo somos sus peones. Ella solo nos usará y nos tirará cuando haya terminado. Pues a la mierda eso. Cuando regresemos, voy a hacer las cosas a mi manera. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Emerald aturdida contra la pared en estado de shock. Mercury la dejó atrás y hasta la biblioteca. Era el último lugar donde esperaban encontrarlo, con alguna buena razón. Miró por encima de los estantes y los libros que descansaban sobre ellos. Levantó una ceja al ver un libro que parecía fuera de lugar. El resto de los libros a lo largo del estante eran blancos con dos líneas doradas a través del lomo, probablemente una referencia al símbolo de Ark. Pero este libro era negro con dos líneas rojas en su lugar. Era el único igual, así que sobresalía como un pulgar dolorido. Entonces, decidió recogerlo y echar un vistazo. No tenía palabras en la portada, solo una superficie negra con dos arcos rojos como un intercambio de paleta del símbolo de ese niño. Pero una vez que abrió el libro, supo demasiado bien lo que era. Dentro de sus páginas había perfiles de hombres y mujeres que conocía por su nombre, principalmente a través de los desvarios de su padre. Algunos de ellos tenían una gran X roja sobre sus fotos. Esta fue una lista de éxitos, o una colección de perfiles de los más buscados. Su padre tenía una colección de estos libros, que guardaba como trofeos de las personas que intentaban cazarlo. Aunque nunca había visto uno como este. Ojeó sus páginas y encontró su razón, Marcus Black no estaba en el libro. Mercury sonrió para sí mismo por despecho hacia su padre, que no era lo suficientemente bueno. Pero, encontró algo bastante interesante. Dentro del libro, cuatro nombres sobresalieron. Arthur Batts, Tyrion Callous, Asel Reinhardt y Cinderfall. Cada uno tenía un perfil completo y motivaciones. Al menos tan completo como pudieron. Tyrion era un asesino en serie en vacuo conocido por su brutalidad y el hecho de que nunca fue atrapado, supuestamente desapareciendo. Arthur Batts fue un saboteador político que se deleitó en llevar a las ciudades más pequeñas fuera de los reinos a la ruina. Asel era el menos criminal del grupo, aparentemente yendo en una misión de venganza contra Ospin porque su hermana murió durante la iniciación de Beacon. Luego, estaba Cinder. Él era muy consciente de que no sabía casi nada sobre ella antes de unirse a su causa, pero era discordante lo poco que realmente sabía. Según el libro, quedó huérfana a una edad temprana después de quemar la casa de su familia hasta los cimientos. Después de eso, ella quemó el orfanato. Ella desapareció y todos pensaron que finalmente se quemó hasta convertirla en cenizas. Reapareció más tarde con más autocontrol sobre su piromanía, se había unido al grupo de Salem, le hizo su voluntad hasta llegar al círculo interno, aunque el libro solo sabía que estaba viva y peligrosa. Mercury suspiró y asintió, eso explica mucho. Cerró el libro y lo colocó de nuevo entre sus contemporáneos. Miró hacia la placa lateral del estante, confirmando que era su realidad y no una extraña versión paralela. Efectivamente, era suyo. Él sonrió para sí mismo, podría ser capaz de usar esto. Los estudiantes decidieron escupir hoy. Los equipos Ruby y JNPR pasaron el tiempo en el campo de entrenamiento. Coco y Velvet, sin embargo, decidieron preguntarse. Mientras caminaban por los pasillos, encontraron una nueva habitación, la puerta se abrió ligeramente. Estaba etiquetado como Relic Room. Coco tenía demasiada curiosidad para no echar un vistazo y Velvet no tenía la voluntad de poder detenerla. Coco abrió la puerta y también un paso hacia la habitación. Ella dejó escapar un silbido impresionado, bueno, ahora. Detrás de la puerta había una gran sala llena de varias exhibiciones con artículos de todo el multiverso. La sala en sí se parecía a un museo de alta gama que la gente se enorgullecería simplemente por existir. Los pisos de baldosas y los tapices se formaron juntos como una maravillosa obra de arte. Pero la verdadera atracción eran esas exhibiciones. Coco pasó junto a una pantalla con un gran ladrillo de oro macizo. El símbolo de arte estaba grabado en la barra, y venía con un poco de letras para indicar el peso y la pureza. Se volvió hacia el revestimiento al lado que contaba su historia. Era una barra de oro arcadia y vieja como el infierno. Se remonta a cuatro generaciones. ¿Por qué estaría esto aquí, sin embargo? Velvet se encogió de hombros y miró a su alrededor. Parpadeó al ver un oro de una variedad diferente. Dentro de la caja de vidrio había un trío de triángulos dorados formados juntos en una forma triangular más grande con el centro faltante. ¡Uh, hola Coco! Coco se acercó y levantó una ceja, que es... Dice que aquí es algo llamado trifuerza. Ese es un nombre tonto. Aparentemente, se compone de tres aspectos clave. Coraje, conocimiento y poder. Pasó su dedo por el plato mientras le guía de él. Cuando se reúne, la trifuerza puede conceder un deseo a alguien que ejerce su poder. Entonces, ahí está eso. ¡Uh! Coco miró al trío dorado, notando que no podía ver su reflejo dentro. Eso es bastante loco. Coco se alejó, teniendo una sensación extraña de esa cosa. Encontró su mirada cayendo sobre una piedra preciosa roja en forma de lágrima con un disco de vinilo envuelto en oro en los bordes exteriores. Se inclinó y miró por encima del plato. ¡Umbral Tear y Angélic L.P! Está bien, entonces, ¿qué se supone que deben ser? Velvet miró hacia el lado de la caja, para afinar cuatro pistolas en metal azul con piedras preciosas incrustadas en sus costados. No estoy seguro, ¿por qué cuatro pistolas? Algo llamó su atención a un lado. Se volvió y encontró una nueva pantalla. En la pared del fondo había un letrero de neón brillante. Era un contorno rojo brillante de tres palabras, de Bill Ma y Bill. Antes de que pudieran preguntar algo al respecto, el sistema de megafonía cobró vida, advertencia de cinco minutos, todos. Fue el turno de Knox de usar el micrófono. Coco y Velvet se volvieron el uno al otro y asintieron, saliendo de la habitación. Cuando todos se reunieron de nuevo, Knox y King estaban en medio de la discusión. Knox flotó hacia un lado, solo digo que no parece nuestro estilo. ¿No es ese el punto? King permaneció inmóvil en el aire. King suspiró y se volvió hacia el grupo de espectadores, lo siento por eso. Knox y yo necesitamos discutir algo. Jugaremos una breve realidad para que te ate. Los dos desaparecieron en parpadeos. Yang se echó hacia atrás y levantó los pies, veamos qué tenemos esta vez. No será muy largo, pero la pantalla comenzó a brillar para el próximo mundo. El mundo se abrió como una pantalla azul con letras blancas. Cero revisiones de puntuación painkiller. Uno caricatura simplificada estaba sentada detrás de un escritorio en la esquina inferior. Era de color blanco sólido, sin cuello, brazos o boca y piernas separadas. También llevaba lo que parecía un fedor en la cabeza. ¿Una revisión? Yang levantó una ceja, ¿en serio? Ruby se encogió de hombros, tal vez sea divertido. La caricatura apareció sobre la espalda de una extraña criatura con aspecto de diablillo cuando lo escucharon hablar, revelando que era Jaune, ahora que hemos dejado Grand Theft Auto 4 en el polvo y MGS4 es una mota demasiado detallada en el horizonte, entramos en la temporada conocida como UG Geralt's Coming Mode. Habló bastante rápido, de manera similar a Obleck, pero aún con estándares humanos sin cafeína. Velvet parpadeó un poco sorprendido. No había escuchado una frase como ves en mucho tiempo. ¡Uh! La imagen se movió para mostrar una flecha de la caricatura de Jaune a una versión con un sombrero de Navidad. Demasiado lejos de la Navidad para ser de interés para cualquier editor hasta el punto en que los juegos dejen de gotear y los críticos, como yo, puedan disfrutar de extrañas reseñas retro de juegos que les interesan a ellos y a nadie más. La nueva imagen mostraba a Jaune sentada junto a una pila de cajas de juego. Sacó un juego de su escritorio con una especie de sonrisa. Una vez más, no hay boca real. La imagen se movió para mostrarlo corriendo con un juego sobre su cabeza, ya sea para llamar la atención sobre una gema debajo de Apricated, o para agregar algunas bofetadas de perra que lograron escapar la primera vez. Así que hablemos de un juego que encontré en un contenedor. Jaune asintió levemente, está bien, tengo que admitir que, como revisión, este es un buen formato. La pantalla se cambió para mostrar la caja del juego, Painkiller es el último juego del desarrollador polaco People Can't Fleet, quizás mejor conocido por su juego anterior para el Atari 2600. Todos sintieron un escalofrío correr por sus espinas. Era como un presagio retorcido de fatalidad que podría traer la ruina sobre aquellos dentro de su realidad. En realidad no. Painkiller es el único juego de People Can't Fleet. Todos sintieron cierto alivio al escuchar eso, pero no estaban seguros de por qué, lo que hace que sea aún más sorprendente que Painkiller sea jodidamente increíble. La imagen cambió para mostrar el juego con un conjunto de piernas de dibujos animados como la de Jaune, y un par de brazos muy musculosos a mitad de la flexión. Y puede patear el trasero de la mayoría de los grandes títulos convencionales y puede desayunarlos después. Nora se rió un poco ante la imagen del juego con brazos. Jamson rió un poco. Oh, disfrutaba de los juegos en su tiempo libre de vez en cuando y estaba buscando uno nuevo, ¿por qué no ver si este es bueno? Ella puede volver a mirar si hay algo así en casa. Jaune bajó la cabeza en su escritorio, porque si el juego soplaba cabras, podría haber hecho una broma como analgésico, ciertamente necesitarás uno. Ya Mitai dejaron escapar una pequeña risita. Painkiller está en el mismo cubo que Serious Sam y los juegos originales de Dawn, un antídoto divertido para los pantalones de fantasía. Modernos FPS ingeniero no hay misiones de sigilo, ni misiones de escolta, ni búsqueda de llaves, ni personajes de apoyo tontos que gotean en el agujero de la oreja, ni objetivos de misión además de matar a todos, solo estás tú, algunas armas y toda la población de Mordertown entre tú y dónde quieres ir. La pantalla mostraba a Jaune con varias armas de pie entre una horda de criaturas diablillo, es pura diversión genocida, la caricatura de Jaune parpadeó para llevar una máscara roja y blanca familiar, pero duró poco ya que la imagen cambió tan pronto como apareció, que la mayoría de los desarrolladores de Triple aparecen pensar que está debajo de ellos. Black, Ilia, Siena, Kali y Gira podían ver la broma, pero no pensaron que saldría tan mal. Derecha, la caricaturesca Jaune ahora tenía una larga barba gris y un bastón, encorvada, ahora, no voy a sacudir mi bastón y quejarme de que los tiradores eran mejores antes de que comenzaran a dar aires, pero a veces solo quieres disfrutar de la catarsis de la vieja escuela de los juegos de acción con el marrón grisáceo inmersivo de la tecnología de juegos moderna. Y ese es un nicho que Painkiller llena maravillosamente. Eso no quiere decir que Painkiller no sea más que asesinar a toneladas de tipos. Hay un sistema de cartas que hace que sea más fácil asesinar a toneladas de tipos. Hay un elemento de recolección de almas que resulta en una forma nueva e interesante de asesinar a toneladas de tipos. Nora se rió, estoy empezando a ver un patrón aquí. Está bien, tal vez no sea más que asesinar a toneladas de tipos, pero lo hace también, ¿qué más se puede pedir? Puedes buscar secretos y tesoros a través de los niveles si realmente debes hacerlo, pero si pasa más de un minuto sin un tipo y un asesinato, no lo estás jugando bien. La nueva escena mostraba lo que se suponía que representaba People Can't Feel. Es como si después de que los desarrolladores se resignaran a ser un shooter poco sofisticado, decidieron hacer el shooter poco sofisticado más elegante de todos los tiempos y gastaron el resto del dinero de la misión de escolta en empañarlo. Velvet se sacudió un poco, riendo en silencio para sí misma al saber el significado donde nadie más lo hizo. Podían inferir basándose en la conversación, pero no sabían lo que quería decir cuando dice Tarta. Así que, ya sabes, divertido. Los niveles van desde catedrales gigantes hasta bases militares, y todo me da una gran rigidez arquitectónica gorda. Esto hizo reír a aquellos con las mentes sucias. Hay 50 tipos distintos de tipos para asesinar, todos increíblemente bien diseñados. La nueva escena mostraba a Jaune en un mostrador con Headshower a Pons a un lado. Esto llamó la atención de Ruby. Juegos como este generalmente tenían armas locas que podían darle nuevas ideas. Las armas son un esfuerzo audaz para escapar de la línea habitual de cuerpo a cuerpo, pistola, escopeta, ametralladora, lanzacohetes, cosas exóticas de gran potencia para las que nunca puedes encontrar munición y solo usas en peleas contra jefes de todos modos. El arma predeterminada es el painkiller titular, una disposición de cuchillas giratorias perfecta para pronosticar lluvias ligeras de partes del cuerpo y reinterpretar la escena de la cortadora de césped de la película brindeal. Eso es de Adalive si eres estadounidense y gordo. Ruby parpadeó y se emocionó un poco con la idea. Una rueca multicuchilla de la muerte. Eso fue genial. En cuanto a las armas, podría mencionar la pistola de extensión de pene enormemente satisfactoria que clava a los malos en las paredes con árboles enteros. Cue otro conjunto de sneakers. Pero todo lo que realmente necesitas saber es que hay un arma que dispara shurikens y rayos. Todos se callaron. Eso sonaba demasiado impresionante de un concepto y hacer que Ruby babeara un poco. Ojalá pudiera inventar algo así. Dispara shurikens y relámpagos. Solo podría ser mejor si tuviera tetas y estuviera en llamas. Aún se llevó la mano a la cara con puro desconcierto y una pizca de vergüenza. Escuchar esas palabras salir de su boca fue simplemente extraño. Sorprendentemente, hay una historia aquí, contenida dentro de cinemáticas demasiado largas en las que un hombre que se asemeja a un oso afeitado, tiene una vida encantadora de sol y arco iris hasta que echa demasiadas miradas persistentes a su sexy esposa y se lanza directamente a un camión. La esposa va al cielo y nuestro héroe va al purgatorio porque Dios quiere que mate a los generales demonios del infierno que intentan invadir y bla 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 bla. La historia no es importante. Ahora, abogo por los juegos como arte y así disfrutar de una buena historia, pero cualquier juego en el que puedas separar las extremidades de un tipo en direcciones separadas ya es una forma de arte. Ciertamente hay críticas además de que la historia puede irse a la mierda. Los requisitos para desbloquear las cartas son estúpidos, las almas tardan una eternidad en aparecer, por lo que terminas moviendo tus pulgares esperando que aparezcan, la IA es patéticamente gruesa quedando atrapada detrás de trozos de escenario. Pero cualquier crítica que tengo es inmediatamente anulada cuando recuerdo que tiene un arma que dispara shurikens y rayos. Ruby sonrió, todavía suena tan increíble. Y eso es analgésico. La mejor manera de desahogarse es soplar los naches de alguien. Velvet se congeló, una sonrisa pegada en su rostro y sus ojos muy abiertos. ¿Y que es?